Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 93, unboxing de Lanitz Neuron X-B19i. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Nos encuentras como Lanitz Colombia, en Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron del último computador portátil de la familia Neuron, el Lanitz Neuron X-B19i. Nos enseñaron sus características y además, como es costumbre, le hicieron algunas pruebas al equipo. Entre sus principales características está su diseño ultra delgado, con un diámetro de 14 milímetros, teclado retroiluminado y sensor de huella. ¿David? ¿Qué otras características se pueden destacar de este equipo? Es un procesador Intel N4000 a 2.0 GHz, RAM de 4 GB DDR4, importantes DDR4, una SSD de 128 GB en formato M.2, batería de 5000 miliamperios. Si quieres saber más de este increíble computador, por ejemplo, cuáles fueron los resultados del benchmark o por qué los gráficos de este procesador son mejores a otros procesadores, te invitamos a ver el capítulo completo. En la descripción de este video te dejamos el enlace. Además, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti. ¡Gracias!